Uno es solo Ahora estás la vuelta y estoy muerto en el sur Un tío no creándome Violándote ¿Y cómo? No se de qué voy a hacer esto en el juego Violando mi... Tu escopeta ¡Violándome con la escopeta! ¡Oh! ¡Qué imágenes mentales te estás creando, tío! Sí, ya, me están dando arcadas y todo Esa ya no tiene la tierra de muertos En tierra de nadie Si sube lo reventamos Ahí está Es que me da pena Hey buenas que tal Aquí os traigo otro video de H1Z1 en su modo Battle Royale Cuando convive one more time putupao y menos 13 Veréis que bien nos lo pasamos Menos 13 y en una caravana Y una venganza que tenia yo pendiente con putupao Oye me gusta mucho la aim que tiene Si esta muy bien es super pulido Es muy simple Cuidado que las balas vuelan Si si la K es la K Todas las balas vuelan Eh disparos a saco aqui al lado mio Ah Este punto Voy a punto de Si voy a caer en la En el tejaico creo No no en el tejao no Los cojones en el tejao Si en el tejao Si si estoy en el tejao No eres tu eres tu vale te he visto te he visto No estoy bajo Hay mas gente eh Si? Creo que si Llevo una K O que que es esto Ah te veo eres tu en la espalda soy yo estoy aqui Mira mira El stabi killed by putupao Eh 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 Protégeme Voy arriba eh Vete vete arriba Protégeme Si 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 Yo estoy cogiendo aqui voy a correr Eh Alguien me ha aportado Yo sigo yo sigo yo sigo yo He chapao he chapao He cogido mochila Un tio alli Hay armas tio Escopeta o armas Si si arriba Sube 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 Aqui 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 abajo hay escopeta Una mochila Eh Pillo otra escopeta Pillo te la escopeta Pillo te la escopeta Eh me borrobas un cartucho eh te he visto No no te pillo nada No no que va Ah es verdad Si 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 se hace ahi el Toma toma No no que me da igual Que broma Te el cojo Vamos por atras Bien Eh Si 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 Mira mira El cojo policía esta ahi Que dice? Que ha dicho? No se Vamos por atras Vamos A ver vamos para la derecha Si 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 Coño se aqui hay una R Uy Si no esta el coche volvemos Y lukeamos otras casas Uy que raro no me echo daño al bajar No yo tampoco Y eso voy descalzo No se descalzo tío Se activa su super piel Se ve como Eh Wow 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 Tira 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 no es para nosotros ¿Seguro? Eso es una casas Eso suena lejos ¿Son a casas? Acaso no te das cuenta Humor Está todo abierto Osea que si el coche esta Es porque paso por aqui Un retrasado mental No tiene coche Vale No esta abierto No esta todo abierto eh No aqui hay cosas cerradas Igual han cogido el coche Y se han ido cagando Mierda Mira aqui Medikit A ver vamos para las casas No vamos para el norte no? Total Seguramente sera para ahi Y luego para la izquierda Igual es la montaña No yo digo para ir a lutear las casas Pero bueno tambien es que vamos bastante bien Eh eh ¿Voy a cerrar la puerta o la dejo abierta? No Deja la abierta vamonos Para el norte O nos quedamos aqui un rato Espera 5 Eh ¿Cuanto tiempo queda? Hasta que el gas empieza a cerrar un Es que estamos muy dentro todavia No no Bueno Si no o que? Aquí hay una botella Podemos beber y... Osea es que esta zona no es muy buena para quedarte eh Porque te vendes de fuera Por lo menos esta caravana no es la mejor No nos quedamos aqui No nos ve nadie Si si en esta caravana te vendes de fuera ¿Como? Ven a esta Que es otro rollo Si tu tampoco ves Joder Putas puertas en los videojuegos No hay una granada Te cojo Coja Vamos a hacer un juego Lo lanzo Y... Y tienes que ponerle anilla corriendo Exacto No, no Ni salgas No, no Estoy mirando No, no Que has atravesado La, la, la ¿Eh? Que esta... Saco la escopeta Que estas atravesando No resaques Madre mia No se porque no me gusta estar aqui tia Espera que queda poco ya por alas hombre Hombre Poco poco Porque se dice poco Eh Ahora si, ¿no? Eso es una K, eh Lo lleva el angry Angryverse Angry ha muerto, eh Angry no, angry Ah no, pues era el que ponia Roger Ben Krusvisinov Seguro que ni su madre sabia expulenciarlo No Esa fue al registro civil y le dio una osia al teclado Adiós Te imaginate, ¿sabes? ¿Cómo se llama a tu hijo? Déjame un teclado Plasca Pero yo no lo he pensado Déjame un teclado Ahí lo tiene, dale Donde sigo Donde firmo Ah Tendríamos que haber cerrado todas las puertas de las caravanas Sí, pero Puede ser historiador sal yo y me quedo aquí es como tener un problema mental ¿no? sal yo y me quedo aquí sal yo que me quedo aquí venga te queda ya poco 29 tío 29 que? no yo digo el gas hombre sabes lo que va a pasar ¿no? que vamos a morir no no se va a cerrar en esta zona es decir estaremos dentro y nos quedaremos aquí es claro dormiendo en este colchón echando la siesta pero solo siesta ¿eh? no hay mariconeos ni nada no es que no venga nadie es que no pasa nadie no saben que existe esta zona solo el que ha cogido el coche exacto es el único tío bueno quedan 24 horas yo simplemente creo que no nos encontramos ya nadie aquí oye si la zona segura se cierra otra vez aquí yo votaría por ir a las casas a surtirnos de botiquines si encontramos es que lento va el gas en serio venga muy lento va muy lento yo creo que al principio tendría que ir super rápido no se tío se piensa que si estas en una zona lejana tío el gas te jode mucho ¿eh? pues te jodes pero es que pongan motos hostia sería una hostia ¿eh? o bicis bicis pero en apocalipsis yo entiendo que motos y tal sea mas jodido pero bicis ¿que pasa? ¿que se las comen los aliens o que coño? o patinetes ¿sabes? o triciclos triciclos ¿sabes? o cualquier mierda con ruedas tío claro carritos de bebe exacto para moverte mas rapido por las bajadas te tiras sillas de ruedas ¿sabes? de estas de paralíticos y tal de paralíticos ¿te imaginas? coño ¿que es eso que viene? y hay un tio en la silla de ruedas con el AR pa 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 30 segundos aún? ¿en serio? ah que se había parado ah no no que se ha... claro que... coño se ha parado y esta es la zona segura si si ni nos hemos dado cuenta joder estamos retra total si si vaya tela estamos haciendo el monger ni nos damos cuenta macho Y imagínate que estamos así torrate y hoy sí, solo queda un punto y es encima de nuestros... La señora segura es esta, que es esta caravana y la gente fuera matándose. Y tú y yo, ¿cuánto tiro, no? ¿Pero qué está pasando? Y nosotros aquí contando historias. A ver... Y pone fin de partido. ¡Uy, qué ha pasado! Y no gana nadie. Los dos segundos. No, no, no nos dan nada, ¿sabes? Por no matarnos. Por no hacer nada, campers 100%. No viene ni Dios. A ver dónde se cierra. Aún queda un poquito. Y... ¡O no jodas! Estamos dentro. A ver, ¿vamos a las casas o nos quedamos aquí, tío? Yo me quedaría aquí, eh. Vale, pues venga, a esperar. Que no es nada. Yo voy a dormir un poquito. Ay... 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 Madre mía. ¿En serio que no viene nadie? No me lo creo, tío. Nadie, tío. Es que no pasa... Es que no es que no venga. Es que no pasa nadie. No pasan. No pasa nadie. Ni por grande. Es que nada, tío. 18, joder, eh. Es que no estamos haciendo una mierda. Ya que sí. En 60 segundos. 17, venga. Venga, a ver si quedan 9 o así. Y entonces salimos ya y morimos el 7 y el 8. Cuando queden 5 diremos, vámonos, que hay que salir. Saldremos... Headshot, headshot. Sí. Seguro. Bueno, hemos tenido la potra. Es aquella potra que se vaya cerrando siempre donde te gustas. Sí. ¿A que se cierra aquí? Ya verás, eso es lo que te iba a decir. Espérate, porque... A ver, se cierra, eh. Estamos dentro. No. Sí, sí, seguro. No, no, no. No, no, no. Que sigue así. No, estamos justitos, eh. Estamos dentro, tío. Dentro estamos, te lo aseguro. Porque hemos pasado del río. Estamos dentro. Hostia. Fuck. Estamos justitos, justitos... No, no, no. Se para, se para, se para, se para. Sí, sí, sí. Estamos bien. Y ahora cambia a... Vale, nos estamos como bien. Ahora sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o...? Yo me esperaría un poco. Sí, cuando queden 60 segundos... Hombre, igual no apuraría tanto. Para no tener tira sprintando. De hecho, igual saldría hasta allá, tío. Para que pueda irle con la calma. Usando el terreno. ¿No has dicho que desfregamos un poco? Ya, pero es que me lo diré. ¡Gáchate, que me ven! Hombre, pero no a mí. A ver, espera. ¿Dónde hay que ir? ¿A? Al oeste. B4, C4. Que entramos en C4. Mira, este hace que vamos muy juntos. ¡Qué magia! Vamos pegados. Quedan 11, tío, eh. Sí, sí. Claro, hay que ir hacia el nor... oeste. Sí, no, pero estábamos mirando a qué altura tendríamos que ir. Al... C4? Tenta segundos, eh. Sí, sí. Ten cuidado que no viene, puede venir alguien de por la derecha, eh. Tenemos ya el mystery back. Sí. Ya puedo morir en paz. ¿Qué dices? Estamos en el peor sitio posible. Sí. Sí, y tanto. Pero estamos a la espera de que el gaso nos pille para ver dónde ir. ¿Qué haces? ¡Levanta! ¡Gabradillate! Nada más que ves que te agacha este rato es el culo. Pero tío, es que me pica un poco, ¿sabes? ¡Mielo, mielo! ¡Mielo! ¡Mielo! El gaso se acerca muy ahí. Sí, sí, no, sí, ya. Estamos dentro, aquí estamos dentro. ¡Hostia, hostia, se está acercando! Que sí, que ya lo sé, espéate. ¡Vamos a probar! ¡Qué vida, qué vida, qué vida! ¡Por aquí, por aquí, ven! ¿Dónde estás? No te veo. Ah, sí. Perderemos vida hasta el 60% así. Se ha parado justo aquí, ¿ves? Ven, 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 ven. Solo el 60%... ¿Seguro? Sí, hombre, sí. Es que se ha parado hace ya... hace un nada. Ah, sí, ahí, lo del árbol. Sí. Vale, a curarse. Venga, vamos, ven, empieza a agacharte. Ah, agachado. Vale, hostia, quedan nueve. Vale, ya levanta ahí todo. ¡Eh! Hay un tío ahí, hay un tío ahí. ¿Dónde? Hay un tío aquí, hay un tío aquí. ¿Por qué no me saca el arma? Lo veo, lo veo, lo veo. ¡No, no, 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 no! ¡Me ha matado! ¿Dónde está? Detrás de un árbol. ¿Pero cómo ha matado, tío? ¿Con dos tíos? ¡Me jodas! No lo veo. Está detrás de un árbol, tío. No, no... Me ha matado. Joder, el pavo. Se va con la K. Coño, es que lo he visto tarde, tío. Voy al noroeste. Eh, ocho, no me gusta nada, tío. Voy al noroeste. Voy a intentar llegar a las casas estas de mierda. Bueno, voy a quedar en la zona de mierda. Voy a estudiar a I3G... O G3... ¡Ay, mierda! ¿Y has muerto? No, 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 no. Veo un tío ahí, me está tocando los cojones. Una granada. No sé si veo a alguien, la lanzo. Hijo de puta, no puedes entrar en mi casa. ¡Es mi casa! Es mi casa. Yo aparezco aquí en una casa, en la tierra de nadie. ¿Qué coño? ¿Qué sabías decir en la tierra de Mordov? No, no. En tierra de nadie, o sea... Y encima hay dos tíos ahí. ¿Qué coño hacen dos tíos ahí? Jódete. Lo he reventado con una AC, ¿sabes? ¡Uh! ¿Con una AC? ¿Tienes ya AC? Bueno, en cinco segundos o me surto de armas o muero. Una de dos. Bueno, o nada. Porque igual ya está looteado. ¡Ah, mira, qué guay una mochila! ¡Balas de ACA! ¡Hostia, qué susto me has dado, cabrón! ¿Eh? Le he fijado... Le he metido una flecha en el cuello, tío. Lleva el sombrero este. Te has muerto, ¿no? Que sí, he muerto. Me ha metido un susto de cojones. Pero le he metido una flecha en el cuello, seguro. ¡Qué susto me ha dado el hijopucha! Me voy mirando a otro sitio, tío. Bueno, empiezo a coger alguna cosa. ¡Otro muerto! Me llevo un cocktail. ¿Quién, tú o...? No, no. Otro muerto es... Otro, otro. Otro brinca muerto. Otro que venía... Con una escopeta. No sé ni cómo he matado a este tío. Madre mía. Disparando. Sí, no, pero que se lo ha liado. Estaba detrás de un árbol, ¿sabes? Y todo el rato salía por donde él no estaba mirando. Todo el rato. Se lo ha liado muchísimo. Eh, voy a entrar a la casa, eh. Por atrás... Take basic bandana. En 3, 2, 1... Estoy dentro. ¿Dónde estáis? Yo veo en la esquina de arriba... En una de las casas. Mira, te veo, te veo, te veo. ¿Dónde? Aquí. ¿No te veo? ¿Oye? Mira la habitación de frente ahí. Ah, joder. Yo he reventado una. Yo la llevo. Estoy loteando casas por aquí al lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el ruido? El... La naturaleza. No, un disparo que ha habido por aquí. ¿Qué ha pasado? Te lo acabo de decir. Me he liado. ¿Tupado? ¿Has prendido el fuego a la casa? Hostia. Veo mucho humo ahí abajo. ¿Qué has hecho? Sí, sí. No, no, no. Sale ahí, vete donde estábamos. ¿Has prendido el... ¿Te has quemado o qué ha pasado? Me he quemado un poco. ¿Me estás muerto? No, no estoy bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso no he sido yo! Eh, no. Esa es la casa... La casa de ahí... Enfrente. La de allí. Sí, lo veo. Veo el fuego. Lo va a cerrar. ¡Eh! Está ahí abajo. Con dos tíos. Adiós. No te disparas. Lo he mandado, tío. A mí me han dado a la primera hostia. Cuidado que igual entra bien. Yo tengo granada. Escucho pasos, escucho pasos. ¿Dónde estáis? Yo arriba. Me estaba moviendo yo, eh. Le voy a tirar un puto molotov. ¿Cómo le vas a dar? ¿Dónde está? ¿A quién se quita los zapatos? Mierda, he fallado. ¿Futupatu te has quitado los zapatos? No. Entonces hay alguien en casa. ¿Qué? No. What the fuck? Pero que si esa es la de humo. ¿Esa es la de humo? Pues menos mal, porque si no nos hubiera reventado. Hay un tío que se estaba moviendo a la casa de la izquierda, eh. Tranqui, tranqui. Estamos bien. Estamos en terna buena. Hostia, lo veo todo borroso, tío. Ahora... Ya no. Ya no. Me quito las gafas. Fuera gafas. ¿Quién estás tosiendo? Tío, estoy muriéndome del asco de la puta granada, tío. Tío, qué susto me has pegado. Estoy jodido, tío. ¿Qué tiras esto en casa? Es que ha chocado con el techito. Está abajo, está abajo, está abajo. El tío debe estar fuera flipando. No me jodas, tío. Tengo que haber reventado. Quieto, quieto, quieto. O es que no se puede atravesar los barrotes. Está abajo en... Igual está desangrando, eh. Si sube lo reventamos. Ahí está. Reventado, no, lo siguiente. Me cargaba Rakus, tío. No, Rakus. Joder. What the fucking shit. Tiene una K, eh. Cógela. No, no, si yo tengo a K. Escucho pasos. Escucho más pasos que los tuyos. ¡Eh! Corre, corre, corre. ¡Hija de pasar! Tiene... Tengo que tirar. Tengo que tirar. Tengo que tirar, tío. ¿Lo tiro o qué? ¿Dónde lo tiro? ¿Bajo? No hay nadie, eh. ¿La tía ha dado la vuelta o está campeando o algo? Está campeando, fijo. Está campeando. ¿Dónde? No lo sé. Estamos en zona buena aún. Vamos a esperar. No, no te muevas, no te muevas. Espera. Te estoy cogiendo aquí arma. ¿El del ruido? Sí. Un email. Tienes un email. ¿Pero cómo va a moverse ahí? Coño, qué susto, tío. ¿Qué haces? ¿Algadar por culo? Estaba ahí, ¿no? Estaba sentado, ¿sabes? Sentado. No. Es que lo he visto y digo, uy, se mueve algo ahí. Me voy a hacer el pie. Mira, míralo. Ten cuidado, eh. ¿Eres tú? Sí, sí, sí. Hay que moverse, eh. Hay que moverse. Vamos a meterles una casa de estas. Esta misma. Cuidado. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Me ha quedado fuera. Oh, disparos. Bueno, voy a meter el mapa. Estos sonríos, oh, no. Hostia, hay que ir... Hostia, hay que ir un poco más al sur oeste. Oeste, pasámonos. Cuatro disparos, eh. Catorce jugadores. Por eso habían disparos, ¿sabes? Ya lo del airdrope es bien. Vamos por aquí. Sí, el airdrope es que va a ir ahí to Cristo. Dime cuándo estamos en buena zona porque... No lo sé. Estos sitios para campearse son la hostia, eh. Espera, vamos a escondernos. Un momento. ¿Al Romero es buena zona? No lo sé. Hostia, estamos bien, estamos bien. Pues ya está. Aquí no hay ni ventanas, por no haber... Es que mira, te esperas aquí, chaval, y es que el que aparece... Un momento. ¡Uh! ¡Dios! ¿Has escuchado eso? Eso ha petado aquí al lado. Eso ha sido un coche, eh. O no ha sido el avión. No. Eso ha sido el avión, yo creo. O no, porque... No sé. Entra alguien... Aquí se puede llevarle el pulpo. Porque si te fijas, hemos aparecido por... Pero bueno, que aquí no puede entrar ni el gas, eh. Es verdad. Aquí no entra ni el gas. Y esto no tiene ventanas. ¿Cómo va a entrar el gas? A ver. Lo piensan fríamente y ajeno. Bueno, por la ranura de la puerta... Ponemos toallas y todo eso y ya está, hombre. Y ya hay papeles y cartones. No, pero es que ha sido muy curioso porque... ¡Eh! ¡Me da, me da, me da el gas! ¿Lo ves, lo ves? Sí. ¿Qué es aquí? ¿Esta? ¿Estamos bien? No, me está dando. Disparos. ¿Dónde estáis? ¡Cambrón, ciérrate ya! Vamos a ver que salga bien, eh. No, no, no. Sí, corre, corre. Aquí a la derecha. Y a la izquierda. Ya estamos bien, eh. ¡Cúrrete, córrete, córrete! Mira el coche. Está punto de explotar, está punto de explotar. Ahí está. A tomar por culo, morena. ¿Lo habéis matado? Sí. Estoy 45 de vida, eh. Yo también, 46. Es que estamos en el toxic gas. No, yo no. Ahora yo no. Cinco. Cinco, cinco. Por el culo te la vinco. Eh, hay otro punto. Hay otro punto. Hostia, estamos bien. Pero que ena no es. Eso no puede existir. Estamos bien. ¿Qué va? Sí, 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 sí. Sí, creo que sí que estamos bien. Cinco, cuatro, tres, dos... No se mueve. No se mueve. Brutal. Hay un tío ahí. He visto un tío en la ventana, tío. Está en la ventana. Mira, quedan cuatro. Lo tenemos que matar a ese, Ross. Sí, sí, sí. Tú, sal, sal. Ya lo matas tú. Ahí hay uno ahí. ¿Dónde, dónde? En una ventana. ¿Qué ventana? ¿Qué ventana? ¿Qué ventana? ¿Qué ventana? ¿Qué ventana? ¿Qué ventana? De la de la derecha. De ahí, saliendo a la derecha. Vaya, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Hostia, 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 hostia. Me ha dado, me ha dado. Te toca. Espera que me pongo a tope. ¿Está... ¿Está vivo o está muerto? Ha muerto. Queda uno, eh. Escucha, escucha. Está por aquí dentro, yo creo. Debería, porque me ha hecho... Tengo un cóctel molotov, no digo nada. ¿Lo tiro dentro o qué? Está aquí dentro, está aquí dentro el no das. Está sangrando. Ya, ya. Tengo 40, ¿eh? Está dentro, le tiro al cóctel. Sí, sí, tiráselo. ¿Estás dentro? No, no. ¿Quién ha abierto la puerta? Esta vez la he abierto yo, esta vez la he abierto yo, pero no he entrado, estoy aquí. Cuidado, se parece por detrás, ¿eh? Aquí es con escopeta, ¿eh? No tengo escopeta. Yo sí. Hostia, estoy a punto de volumarlo, estoy a 28. Lo he visto, lo he visto. ¿Dónde está? ¿Lo has matado? ¿A tomar por culo, pringao? ¡Pringao, eres poker! ¿Cómo vais? Hemos ganado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ahora me debería dejar matar por las veces que he matado. ¡Ros, matale ya! ¡Ros, matale ya! ¡No, no, no! Es que me da pena. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Jolete! Mira que los he matado yo a todos, tío. Los he matado yo a todos, tío. Los he matado yo a todos, tío. Mira, player skillet 4, rey, les destruye 3. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Me los quito a todos y luego me roba el juego, tío. Me toque. Así es la vida.